Hoy, por cuarto año consecutivo, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Nosotros hemos hablado con algunas de estas víctimas y nos han contado su historia. Una historia difícil de olvidar. Furgoneta atropellada a una veintena de personas en las Ramblas. ¡La otra torre, Ricardo! ¡La otra torre! El número de heridos llega a las 898 personas. Imágenes que quedan para el recuerdo y que sus víctimas tampoco olvidan. Como las que Marcelina tiene en su memoria. Fuimos a repasar los portales, sentía un tic-tac, tic-tac, pero ya pronto empezó el reloj. Me volví para atrás y le dije, Miguel, Miguel, una bomba. Me subió hasta una señal de tráfico, me estrolló y bajé de pie. Como ella, miles de personas son víctimas del terrorismo y de recuerdos imposibles de olvidar. Yo abrazaba el cuello de mi hermano gritando y mi hermano tapándome la boca. En España hay más de 1.400 fallecidos reconocidos. Alicia perdió a su padre en esta calle hace hoy 30 años. El paquete dio vueltas por toda España, llegó aquí a esta empresa y le vieron como sospechoso. Y los TEDAS llegaron con su furgoneta y les explotó. Para mí era una película. O sea, yo, mi padre, ¿cómo le van a matar a mí? La palabra perdón para ella se convierte en algo imposible. Yo ni perdono ni olvido, ni quiero. La Asociación Víctimas del Terrorismo lleva 40 años trabajando con y por las víctimas. No podemos caer en el olvido, tenemos que recordar para no volver a caer en los mismos errores. Para que sus voces... Que le quiero. Que le echo mucho de menos. Se conviertan en la respuesta a lo ocurrido.